Y para que lo aclares, porque estuve viendo en los últimos días en X, ex Twitter, que puso Real, o no sé si alguien más, algún usuario de Twitter, te acusó de que vos tendrías unos videos... No, dejame hacerte un resumen, eso es falso, y dejame que te haga un resumen, porque esto es muy grave, esto es muy grave. Yo vengo de esta semana, de la semana pasada a esta semana, estuve haciendo denuncias policiales que tenía pendientes, no pude por el trabajo. Yo tengo un acosador desde hace varios años, siete denuncias, la última tenía una imputación porque habíamos logrado ubicarlo, por alguna razón el caso se cerró, yo no lo sabía. Empezó a contactarme de nuevo mientras yo estaba en el Congreso, fui a la policía, y cuando estábamos haciendo el resguardo de datos, en policía cibernética, en investigación... Ciberdelito, trabaja muy bien, cibercrimen. Muy bien, sí, exactamente, un saludo a Julio. Trabajaba muy bien. Yo el día anterior empecé a buscar a ver qué encontraba, porque son cinco o seis años de acoso, entonces quería llevarles lo máximo que pudiera, y encontré un foro, encontré un foro, donde dice absolutamente todo lo que dice Real, todo. Entonces, ese supuesto exnovio mío me parece que es el acosador, entonces yo estoy muy preocupada, porque quiere decir que un periodista desde un medio masivo está amplificando la voz de un acosador de mujeres. Pero para desmentir, entonces, porque está bueno, se te está acusando de algo que es horrible, que no tenés por qué bancarte si es mentira. No, no tengo ni... No, la verdad es que es... No, pero ya le mandé una carta de documento, eso no quiero que sea mediático, porque ya la verdad tiene que seguir por vía legal, porque lo demás es un escandalete mediático. Te pregunto otra cosa, entonces. Eso es lo que es una locura. Pero lo grave es que él esté levantando las palabras de un acosador, de un tipo que está loco, que ha ido a mi casa, ha firmado el frente de mi casa, me pone pasacalles, cosas humillantes sobre mí, se hace pasar por mí, o sea, me llama por teléfono, manda mensajes, manda mails, lo vieron en género y dijeron... Y justamente un periodista de un medio opositor va y dedica días enteros de la semana a publicar lo que el acosador publica sobre mí. Es algo que yo, sinceramente, no... Y yo podría haber pensado distinto si no fuera que el foro es de principio de año y que si lo quieren ir a borrar ahora, lo siento mucho, está resguardado en cibercrimen.